Día de Juicia Tenemos a María esta semana Ah, un clásico Sí, volumen 2, porque el año pasado ya habíamos hecho algunas Y esta vez se van a enfrentar estas dos, querido Tebo Oh, pero... Por un lado tenemos a María de Guadalupe García Zavala Que nació en México en 1878 Y a los 23 años estaba por casar Y sintió el llamado de Dios Que básicamente le dijo que necesitaba una enfermera en un hospital Si ella se quería ir A re específico Sí, dijo, necesitamos a alguien que se haga muy católica Muy católica Y que cuida a los enfermos de este pueblo Ella lo consulta con el cura Y el cura obviamente le dice, sí Si me lo dice mi jefe, vos tenés que venir Así que dejó al marido todo Y se dedica básicamente hasta los 85 años que muere A la enfermería y a curar a los más enfermos en México Y al otro lado tenemos a la Chilindrina Mágico también Exactamente Podría ser más santa la Chilindrina que... Dio mucho No, está bien Tiene un fin de fiesta bastante malo Los últimos años ya no están copados Está bien, pero yo creo que hay que hablar de ella como personaje En su gran momento No, está bien, pero cuando abrió el canal de YouTube estaba en personaje Con 87 años Siempre están en personaje, eso es lo que me da bronca Está re gorda aparte para ser el personaje, ¿la viste? No, la verdad que últimamente no me gasto bien Bueno, no tenés que ver A la Chilindrina Tenés que googlear Sí, sí Pero bueno, elegimos a la Chilindrina como referente Sí Gran llanto El mejor llanto de todos ¿Viste que todos tienen un llanto particular? Sí Sí, el pipipi del chavo Todos eran buenos ¿El señor Barriga nunca lloró? Ah, sí, hacía Así lloraba Bueno, salió eso Ay, Dios, que no salga más Bueno, vamos con la primera Pata, si querés mostrarnos la imagen Esta de noticias de ayer No sé si, Diego, vos la has traído Ah, sí, la vi, pero no la reflejé Que es María del Mar Exactamente, María del Mar Molar Y Loris Loris, ¿cómo se dice? Loris, que fue el arquero del Liverpool En la final que pierde contra el Madrid Que se come Tiene una conmoción cerebral Y después se come dos goles Ah, sí La ex de Ale Carius Loris Loris Carius, exactamente Y bueno, ella está saliendo con él Parece que le está metiendo los cuernos A su mujer, Carius, con ella Ah Aunque después dijo que ya habían cortado No se sabe Pero bueno, ella es famosa porque Salió con Matías Ale De hecho, se casaron Sí En el momento del brote Fue amenazada con una katana Exactamente Nunca olvidemos eso En el año 2016 Allá por febrero Cuando Matías Ale Como bien dice Diego Tuvo el brote psicótico Ella tiene un cruce con Coña Ansaldi Por una frase Quizás un poco desafortunada Que dice ella en una revista Que vamos a ver ahora Mirá Eso dijo Lo grave para mí Fue que vos Lo expreses No lo que le pasó Lo que le pasó obviamente Es temporario Es anecdótico Ya sabemos que Matías es un semental Se ha bajado media farándula No viene al caso Coni Lo que importaba acá Es que vos Siendo su mujer Que sos quien más lo tiene que preservar Das una nota diciendo Matías Desde que le pasó lo que le pasó Digámoslo mal y pronto No me hace el amor Desde que tuvo el episodio Que no venía el caso Ni enterarnos Ni hablar de eso Ni nada Soy muy nueva en esto Entonces Yo di una nota Para la revista Y no tuve presente Las consecuencias Nunca me imaginé Que sería tan fuerte El título que usarían La verdad Pero vos no sabés En el estado En el que está él ahora O sea No tenés No sabés su tratamiento No sabés en qué condiciones No podés opinar Justamente vos De su situación De su tratamiento En todo caso Lo sé yo Que estuve siempre al lado de él Compartílo todos los meses Todo el pueblo con todos A Matías hace 15 años No, para nada Raja de acá Raja de acá Agarrame que la macho ¿A quién quiere matar? A Conezada ¿Qué te pasa vos? Sí ¿Cómo puede ser? No, aparte muy bien hecha Diciendo Mira, la verdad me equivoqué Soy nueva Y con una Una plomo Una Eso, a plomo Eso es lo que compró Loris Claro El a plomo El a plomo Está jugando en Turquía Creo que también está mal Entonces necesita alguien Con un poquito de calma Que le diga A mí me amenazó Alguna katana Esto no es nada Hubo mucha brujería También en el medio ¿Cómo? En esa relación ¿Pero no de María del Mar? Brujería cruzada, sí ¿Brujería cruzada? Sí, de hecho en un momento La morocha que aparece ahí Le había recomendado Una bruja Para contrabrujear Digamos A la madre de Ale Pero para eso Vos acá tenés que traer Algo para evaluar Que es la imagen Sí, esto es un dato de color Que les agrego A lo de la katana Por ejemplo Claro, pero es interesante Se las bancó Es interesante Y se las bancó Se las bancó Por eso Yo, que la mando al cielo A María del Mar Sí, sí Y necesito mandarla Al infierno Coni Ansaldi Así que si podemos hacer Un photoshop Para después A la carrera A la carrera Bueno Me dio mucha bronca Bronquísima Bueno, para arriba Sí, arriba Arriba, arriba Al cielo Acá ahora Ahora vamos a ver A esta trilliza María María cual Pará, pará María Emilia María Emilia María Emilia Es María Emilia Esa es María Emilia No, es María Laura María Laura Trotz La Trotz Sí, sí Que salía con el polista ¿No? Exactamente Salía Sale, sí La mujer Bueno, bueno, bueno Yo no sé si tienen necesidad De hacer un chivo De una yerba Pero bueno Cuando no se habían peleado Con el Pato Galván Vale a decir Que hoy que subí La historia del Pato Galván Un integrante De este programa Dijo que Si era familiar De Emili Están envejeciendo Bastante parecidos Parece Al Pato Galván Yo me parezco A todos Cualquier feo que aparece Dicen que soy yo Dale No sé Yo no voy a decir Quién fue Pero después Arreglate con Manu Yo soy team Ellas En esa pelea Con el Pato Galván Sí, igual Vamos a hablar Del programa Pero no de la pelea Ah, bueno ¿Por qué? Porque María Laura La rompió O sea, rompió la televisión Con una anécdota De unas vacaciones Que tuvo Con unos amigos Y unos nietos Bien Véanlo Vinieron todos un mes Así que bueno Estuve Yo soy inglesito Pero viven en España Y resulta ahí claro Tan amoroso Tres y cuatro años Me la pasé Cogiendo todo Los de 17 de diciembre ¿Cómo? Laura ¿Perdón? Literalmente ¿Videogra? Porque todo Coge tú, Yaya Ven, ven aquí Yo no puedo cogerlo Cogemos Pero no lo puedo Sí, cogelo Coge tú Cogemos Cogemos todo Por favor No corten ese pedacito De 17 de diciembre Sí, de 17 de diciembre Al 17 de enero Pero en casa Cogemos Oye, me decía Ven, ven, Yaya Ven Ay, me asustó Cogemos Todos los juguetes Tirado por ahí Sí, dale Vámonos Vámonos Después veníamos ahí Y me decía Tú no Tú aquí Cogelo Todo el tiempo Así que bueno Desde 17 de diciembre 17 de enero Cuando se fueron Paramos Cogemos Pero aparte Venir a redescubrir Sí A una trilliza Por esto No, está bien Para mí siempre fueron buenas ellas En trío No, pero este nivel No, este nivel no Este nivel no De anécdota No, esto es impresionante ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta muy bien Gracias Lucho Por traer esto Tiene el coraje de decirlo Y todos se espantan un poquito Y ella lo banca Y se lo termina ganando Sí Y le va sumando Y de pronto crees que paró Y no Pero estoy contando lo que vimos No, obvio Y Pato Balbán estaba así Tipo Ay, se me paró el corazón En un momento Claro Dejala crear Tantos años en tele No le va a pifiar No Sí Aparte para mí Para mí nunca putearon en su vida Entonces dijo Hoy es mi día Después de esta anécdota Ahí lo puteó Porque estaba hablando en español Claro En castillo En castillo Para mí por él estaba Dentro de lo famoso Puesto número 123 Sí Y después de esta anécdota ¿A dónde subió? ¿Cuántos puestos subió? 13 No Mirá Cuando está 123 Si subas un poco de puntos Subís como 40 puestos Ah, no tanto No, mucho más Yo dije 13 De 123 a 13 Ah, pensé que le subió 13 puestos No 110 puestos Ah, bueno, está bien Al 13 Al 13 110 Basilota 12 Ella 13 Muy bien Muy bien Y Basilota viene bajando igual Sí, sí, sí Bueno Cielo Cielazo Vos subí Al cielo La que juega muy bien a la pelota Muy buenos jueguitos ¿Qué esperabas? Nada, lo peor Lo peor Algo devastador Pero bien Bien Ella antes de ser cantante Era youtuber Lo que vamos a ver Es un tutorial Que hizo en su momento Que no sé Casi seguro estoy De que fue el primer video Que subió ella a YouTube ¿Cómo? Me tengo que ir a ver con un chico No sé Me tengo que ir ya, ya ¿Y qué pasó? Tenés el re bigote O sea, te estabas pintando Y al último momento Estás por salirte de decir ¿Qué es ese cardo? Por Dios Tenía bigote Y no me afeité Tranqui, no tranqui Intentá no hablar Porque te entra en la boca Y tiene un gusto a culo Esto Rapidito, eh Triqui Triqui Dale que el macho Te está esperando afuera O no te despegaste el gote Ahí Voila Si te empieza a arder Es porque te cortaste Porque sos una pelotuga Te cortaste Pero vos vas a cortar Y te diles como la concha de la lora Ahí Me voy a cortar este video Porque Tiene un gusto a mierda Esto que necesito Tomarme un vaso de jugo Sabés que venía re bien Con el re bigote Y todo eso Al final le mete mucha puteada Que no Está bien Pero si es el primer video Lo suelta que está Para un primer video Es mucho Es mucho La idea es buena ¿No? Y llevar a cabo eso Hasta el final Yo no estoy tan a favor De que saque el bigote Pero bueno No sé si eso Debe pesar ¿Por qué? Y porque yo lo tengo que bancar Tengo que bancar el gremio El bigote Ah Bigote friendly Sí Está bien Al infierno Por no quererse como es No sé qué pensar Ya ahí mostraba su pasta de influencer Así que Me parece que Pero que no manda a todo el mundo al cielo Y bueno Quiero encontrar alguna excusa Para mandar al infierno Cielo Bueno la próxima se va al infierno Sea quien sea Veamos La próxima puede ser Esta al cielo Esta sí Al cielo ¿Quién viene? ¿María Berenaramburo ahora? No Ay la próxima Dormís ahí Esta que vamos a ver ahora ¿La Chabona? Sí ¿Cómo se llama? María Palacios Que ahí está en un video con Maxi Bostero ¿Qué hace Maxi que es tan bueno con esa súper ametralladora? O sea el video está muy bueno Se llama La Tóxica Pero lo iba a poner de cierre Pero al final dije Mejor no Así que Veanlo en Youtube si quieren ¿La Tóxica qué es? ¿Quién lo canta? Ella Con el otro chico también Que están ahí No es bizarra esta imagen ¿no? No Esta es la mejor ¿Por qué bueno el changuito? Así tiene que ser Pintó el changuito Juguemos algo Juguemos Les propongo Hagamos de cuenta que lo que vamos a ver Es Está dentro del Mundial de Chivos Y si no supera los 6 puntos ¿Les parece? ¿Qué? Un buen puntaje Va al infierno O sea de 6 para abajo Infierno De 6 para arriba Cielo ¿Le parece? Sí Cielo Una marca de vino Acá nos reza loco El mejor estilo Ando buscando a ver Algún bandido Loco Piola Que me quieran Cablar la espalda ¿Qué es como quiero estar? Canta Cheto loco Aguante Cheto sacuzzi A vos te gusta Me encanta Es un buen chivo ¿Qué es lo que no te gusta este chivo? Estamos jugando al chivo señor Por favor Está bien lo que hizo Sí A mí lo que más me impacta Que me gusta Sí La cantidad de espuma La espuma está espectacular Que generó Sí ¿No? Está bien vendido aparte Sí Digo en el sentido que no se lo saca de encima el chivo La marca feliz Y la marca si la elige Basta al final La marca si compra la chabona No odio si compra la chabona Esa le da la chabona a pleno porque usa todo el lenguaje Todo Y después Se chorreó un poquito por aquí No Hay que darle cielo A pesar de que quizás a uno no le gusta Pero es cielo No Sí De último infierno a los que la contrataron Pero esa dio todo Entonces vaya para arriba Celazo Sí Ocho puntos ¿De qué planeta viniste? Al cielo Y ahora Vamos con la última Que es María del Carmen Valenzuela Que aquí la vamos a ver Sí Infierno Posando ¿Por qué infierno? Porque no mandé a nadie al infierno Estoy recaliente Yo pensé que a la chabona le iban a matar al infierno ¿Por qué? La ex mujer de quién ¿De quién? Pichuqui Mendi Zaval Pichuqui Mendi Zaval ¿Quién es? Pero escucha Solo murió hace 32 años Sí Ignorante Pero la Valenzuela Tenía esta belleza Única, particular ¿No? De hecho Pichuqui también estaba bien paradito Pichuqui era hermoso Pichuqui Sí, era la mejor pareja de la historia Pintada para eso no No Ella en campeones estaba muy bien Sí Y a partir de ahí Es como que se pierde un poquito Pero bueno ¿Qué venís a evaluar de ella? Que es intocable para nosotros Bueno, veamos En su momento En la Biblia y el Calefón Jorge Ginsburg Le abre la puerta Con una pregunta Que es ¿Qué cosas chanchas reconocen? Ok Y ella se luce para mí Con esta doble respuesta Voy a mandar a decirlo también ¿Qué cosas chanchas reconocen? Sábana, carpita ¡Ah! ¡Ahora! ¡Tengo algo para vos! ¡Qué bien! ¡Bantátela! Todo lo tuyo es mío Y todo lo mío es tuyo Gormillo decía Que las ensaladas Había que condimentarlas No con aceite Sino con vaselina Con vaselina líquida En lugar de hacer un chorrito Así de vaselina Yo hice Verano Con la mano Tomando sol Y viste cuando lo ves al chico Que viene acercándose No Y tenés esa sensación de Y haces un decote Porque pensás que es un chiflido Nada más Y yo Para hacerlo más gráfico Salió con ripio Pero todo Nunca escuché La anécdota de Valenzuela Para mí esa pareja Tiene destino de desaparecer Infierno No Por la sabanear Por sabanear Por el ripio Y por condimentar la ensalada No podés Con vaselina Con vaselina también Te podés ladear No te podés ladear Es un desastre Infierno Me ofende A mí me ofende infierno No te gusta Para mí cielo Cielo Porque da pie al ripio Que define a La pie al ripio La pie al ripio Pero A niña cuando uses ripio Hacete cargo Que mandaste al infierno A la persona que te lo dio No, no Gisbur lo dio Ya sé Pero sin Sin Valenzuela No había ripio Sin ladeada No había ripio Sin chiflido Porque dice ella Chiflido No, tiene que ir al cielo Me duele Cinco al cielo Una tiene que bajar De todas Entonces María del Mar María del Mar Bueno Mandaba Valenzuela Para arriba Y inmediatamente Bajar a María del Mar Voy a bajar a María del Mar Porque de última Ahí va Ahí va Hay que compensar Sabrán entender Las desproligidades Pero Hay un tema De sentido común No, claro Obvio Que primó Y ahora va a primar Este tema Tal parece que En el 96 En España Salió un compilado de música Que se llamó Playa Total Evidentemente Le fue bien ¿Qué año? 96 Le fue bien Porque Lo que vamos a escuchar Es una canción Que está en el Tema En el disco 1 De Playa Total Que es un remix Medio falopa De María De Ricky Martin Y lo que me enloqueció Fue el video Top A la altura de este programa ¿Tiene un poco de ripio esto? ¿Estás en el filtro? ¿Estás en el filtro? ¿Estás en el filtro? No. Empleo